Que no es tan perro el amor. ¿Cuáles son tus intenciones? Las mismas que tienes con todas las mujeres. Seducirlas y después votarlas, ¿verdad? Está bien. Yo sé que no tengo buena fama. Y que sí, a veces repito las historias y uso las mismas maneras para acercarme a las mujeres. Pero contigo no es así. Contigo es diferente, Sofía. Tú me hiciste sentir algo que yo nunca había sentido. Si me vas a condenar, por lo menos dame la oportunidad de mostrarte quién soy. ¡Antonio! Llegamos tarde, pero aquí estamos. Sofía. ¿Qué pasó? Que voy a tener que buscar un remedio para la estupidez. ¿Pero por qué dices eso si eres súper inteligente? Ay, pero yo no sé qué es lo que me pasa con Antonio. Es como si tuviera como una varita mágica que me paraliza mi mente, mi corazón, mi cuerpo, todo. Ay, Sofía, ¿no será la magia del amor? ¿Cuál amor, Vero? ¿Cuál amor? Él viene acá a decirme que yo soy la mejor mujer del mundo, que yo soy diferente, que jamás había sentido por una mujer lo que siente por mí. Y yo estoy a punto de caer, y en ese momento llegan todos sus amigos, ¿sabes qué? No le creo nada. Ay, pero que tiene de mano. Seguramente quería que te conocieran, quería presentarte oficialmente como la mujer que de verdad le mueve el piso. O mostrar su último trofeo. ¿Qué crees? No, 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 a ver, a ver, perro, ya, en serio. Te dedico una canción en mi programa. Me inspiro, te hago quedar como un príncipe. Y ahora resulta que no tengo derecho a saber quién es la próxima víctima. No, perro. Yo lo único que les pido es que no se metan con ella. Lo dices como si te fuéramos a echar a perder la conquista. Está muy difícil. Lo único que quiero es mi privacidad, eso es todo. Pues entonces llévatela de aquí, aquí venimos a comer. Yo me muero de hambre y de sed. Aparte, me duele todo, honey. No, 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 no. Ay, conidito, mi conidito, mi conidito, honey. Ay, ustedes me van a provocar un coma diabético, de veras. A ver, ¿qué aquí nadie nos va a atender o qué? Si quieres, yo voy. No, 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 tenemos que seguir aquí atendiendo a los clientes. Sí, 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 tienes razón. Además, tú te ves divina. Y él fue el que se portó mal contigo anoche. Pero vamos a ver a qué vinieron. Parece que el perro de pura raza está perdiendo su olfato. O sus dotes naturales de cazador. Porque últimamente se le están escapando uno que otro presa. A mí me parece más bien que el haber estado tan cerca del matricidio lo dejó un poco averiado. Pero nada más. Este perro se repone. Por eso soy su fan. Mi perro nunca me ha fallado. Eh, disculpe, señores, ¿ustedes van a pedir ya? No, ellos ya se van. Solo pasaban a saludar. Sí, ya nos vamos a acomodar aquí. ¿Tú lo conoces a él? ¿Sabes cuál es la máxima teoría de este perro? Que las mujeres podrán ser sandungueras, poquetas, esquivas, pero al final, como dice la canción, todas, todas caen. No, no todas. Ay, señores, creo que ya, ya se me acabó mi turno, así que no los voy a poder seguir atendiendo, pero ya les mando una mesera. Permiso. ¿Juny, Juny, lo vas a dejar solo? Voy a traerte algo de comer. Ahora. Oye, Sofía, ¿tú me vas a trabajar otro turno? Sí, pero me arrepentí. Oye, Vero, ¿tú no ibas a ir al bar de tu amigo? Sí, es un lugar que está súper. ¿Quieres venir? Pues sí, cualquier cosa menos esto. Yo lo único que necesito es despejar mi mente, mi cabeza, a ver si se me quita la estupidez. Es que lo único que hago es trabajar y estudiar por eso, pero por eso estuve a punto de caer y cometer semejante estupidez. Sí, 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 Sofía. Vámonos de reventón. Sí, vamos a cambiarnos. Sí. Dale. ¿No la viste? Temblaba. Eva, esa niña no tiene la clase para estar entre nosotros. Al primer chiste, se puso pálida. Eso es lo que me gusta. Ah, pero tú no le gustas a ella. Si no hubieras llegado, estoy seguro. Te recalienta y no te da nada. ¿Por qué mejor no nos vamos? Tengo una idea que te va a encantar. No te preocupes, yo se las quito. Coma, yo ya regreso. Así me gusta, Sofía, con actitud. Joven. ¿Falta mucho? No, ya terminé. Estoy fuera de servicio. Perfecto. Tome esto y siga mis instrucciones. Ese coche verde donde viven las chicas, síganlo. Y cuando sepa dónde están, ve por un mensaje de texto. Ese es mi número. ¿Se puede saber para dónde vamos? Estamos siguiendo a tu virgen. El repartidor ya ve a dónde se fue y nos mandó el dato. ¿A dónde? No lo vas a creer. La que menos corre vuelo. Bienvenidos a la mejor noche, Swinger de Miami. ¿Ya han venido antes? No, no me parezco. Pero no se preocupen porque les aseguro que no se van a arrepentir. Tomen aquí, pueden poner su ropa y quedarse en ropa interior. Qué práctico. Sí, ¿no? Les cuento. Del lado derecha se encuentra el salón de los principiantes. Del lado izquierdo están nuestros clientes más frecuentes. Y al fondo se encuentran los reservados. Es un lugar muy especial para la gente que le gusta jugar un poquito más fuerte. ¿Los acompaño? Vamos. Claro, y se supone que aquí vino Sofía. A un bar Swinger. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Quítemos la ropa y vamos a buscarla. Sorpresa, no lo puedo creer. Hola. ¿Y este honor? Hasta que por fin nos pudimos ver, bombón. Gracias por venir. Así es. Y también acompañada. ¿Quieren tomar algo? Claro que sí. Quiero brindar por ustedes porque nosotras dos con verlos cantando nos podíamos quedar quietos, ¿verdad? Gracias, gracias. Lástima que el otro día llamé a tu casa y una señora me dijo que tú no estabas disponible para cantantes ni nada. Perdón, perdón, perdón. Es mi abuelita. De verdad, te pido mil disculpas. A mí las disculpas no me sirven. Al menos que vengan acompañadas. Un abrazo, un beso. Así está mejor. Porque cantan muy lindo. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué, bailamos? ¿Me pasas la bolsa de ropa a mi mujer, por favor? Claro. Hay que... Nada más para apuntar el numerito. ¿Me permite? Sí, claro. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Quién soy? A veces ni yo mismo me encuentro. Soy hijo de la buena fortuna y del engaño. Soy experto a escutar. ¿Por qué es tan perro el amor? Perro amor. Soy adicto a las apuestas y me cuesta perder. Soy amante de la vida y de cada placer. Y soy así porque yo pienso... ¿Qué es tan perro el amor? Ahora que llegaste para abrirme los ojos. Todo es diferente ahora. Ya no me preocupa. ¿Qué dirá? Ahora que te tengo es que te tengo que decir. Es tan perro el amor. Ahora que te tengo es que te tengo que decir. Que no es tan perro el amor. Esto es lo que me estás contando, imagínate. Y yo quejándome. Es que tiene que ser muy triste, muy duro perder a una persona que quiere así. Sí. Sí, era un hombre bueno. De los que ya no se dan. Pero ¿y qué le pasó, Rocky? Él se enfermó, ¿de qué se murió?